Hoy vamos a abrir el día 9 del calendario de aviento. Vamos a abrir el que sale. Otra vez a romper. Espera en el dedo por hacerlo así. Es Swamter. Swamter, pero por lo que va, los cositos que tiene acá no están pintados de naranja. Porque Swamter tiene acá las rayitas así raras que tiene ahí, azul, pero en realidad Swamter la tiene en naranja. Mirá que se enfoque por lo menos. Estas rayitas que hay, esas, son naranjas. Bueno, este podría no haber Swamter. Y la aleta se dobla. Pero con la particularidad de que esta mujer, mientras que estaba manejando, se desmaya, lógicamente pierde el control de su vehículo y termina.